en el futbolista español y gallego michel salgado ha dado una noticia sorpresa y es que a sus 42 años vuelve a fútbol en activo va a jugar en panamá en según han dicho distintas fuentes en principio sólo un partido y defenderá los colores del club atlético independiente de la primera división de la liga panameña de fútbol el objetivo es pues que es dicho equipo el club atlético independiente con las siglas de kai pues se consiga meter en las semifinales del campeonato de michel salgado el jugador sobre todo de la madrid y celta de vigo que también jugó en catar pues el objetivo es juega el partido básicamente porque es amigo de los dueños y con su presencia en panamá pues así le dan un poco de publicidad a la cruz y sobre todo la liga de panamá que hará bastante parte del mundo que no conocía la liga panameña pues va a disfrutar del partido y va a estar pendiente de el debut de michel salgado en la liga panameña veremos si es que esta vuelta es esporádica o como yo creo o será para más partidos así que está la noticia curiosa de michel salgado con su vuelta a fútbol